El lag que hay está horrible, boludo Es para las velas, para todas Y encima somos dos personas, nada más En la isla correcta, ¿no? Eh, para mí sí ¡Opa, un chabón! Pero chupame la verga Estoy peleando con un chabón ¿Qué hace el boludo? Corre entre las piedras, el chabón Dale, chabón, vení No mate Bueno, te dio punto Chocó un barco contra la isla Ah, nos están peleando Estoy tratando de ir Acá hay un chabón con un tesoro Tomate, te robo el tesoro Muy bueno, pero me estoy acercando ¿Por dónde? Ya con eso, por la izquierda de la isla Ahí te veo Ya con ese tesoro estamos, me parece Bueno, me parece A menos que quieras hundir a todo No, estoy en el agua, boludo Yendo hacia vos Venía hacia la isla Por la izquierda está viendo otro Vos venía hacia la isla Y yo me subo cuando pasás Sí, por mi izquierda está viendo otro Me está queriendo hacer alguna O está yendo a la isla, no sé ¿Estás cerca? ¿Estoy cerca? Es el verde, sí, está cerca, está cerca Seguí derecho ¿Por qué están viendo, mira? ¿Llegás? Sí, vamos a vender, vamos a vender ¡Opa! Tengo ahí un chabón en el barco Me caí al agua, boludo Me caí al agua, boludo Se apaga el tesoro, ¿no? ¿Sí? ¿Se tiró al agua? Sí, sí, se apaga el tesoro, sí, sí, sí Ahí lo veo Qué maravilloso, boludo Le pegué un tiro Le pegué un tiro Soltó el tesoro ¡Qué maravilloso! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! Sí, pero ahora tengo que dar toda la vuelta Sí, bueno Qué más que le quedaba, boludo Lo único que hizo, boludo, es agarrar el tesoro Es el tiro, boludo Van a volver, van a volver a venir Yo estoy dando la vuelta Tratá de acercarte vos, yo estoy girando con todo Estoy yendo, estoy yendo hacia vos Puta madre Bajá la vela y doblá a la izquierda ¡Viene un barco, viene un barco! Lo veo, es el mismo Hagalo a tiro, si es necesario Ahí está pasándome por al lado ¿Cómo saben que estás ahí, boludo? No sé si saben Porque ninguno se tiró al agua, me parece Está viniendo directo hacia mí, boludo Si seguís así Me estás tirando cientos de tiempo Maté a alguien de un cañonazo, increíble Subí Ay, no llego, boludo Doblá a la derecha, doblá a la derecha No llego, no llego, no llego, no llego por nada Subí la vela, si podés ¿Qué hace el barco? No sé, boludo Gira, gira, gira que no pude subir ¿Para la derecha? Sí, sí, para la derecha Gira completamente, 180 grados Acércate lo más que pueda Porque el barco se me viene Estoy subiendo Bueno, subí y manejalo, yo tengo que sacar a la boca Para llevarlo donde vos quédes Mira, hay agujeros que no sé ni mierda allá ¿Necesitas ayuda? No, no, no No, no